que vino a ver si ya vi si eh para mis saliadoras ya oye 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 muchachita tan bonita eres la mujer más bella te pareces un lucero te pareces a una estrella esos labios tan roquitos que te ven maravilloso no me digas de esos ojos que te lucen tan hermoso muchachita tan bonita me reencanta tu mirada eres una florecita que no cambiaré por nada me estás robando el sueño todo en la madrugada ya es todo mareado con la pérdica y la vaca ay 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 muchachita tan bonita como te quiero con Benagao me sentía muy hombrecito no pensaba yo rogarte además sin darme cuenta creo que ya he empezado a amarte yo que me sentía atractivo no rogarle nunca a nadie y ahora tú me traes bien loco de ti no quiero alejarme muchachita tan bonita me reencanta tu mirada eres una florecita que no cambiaré por nada tú estás robando el sueño todo en la madrugada mientras todo mareado entre mi cae la vaca gracias 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 gracias